Aquí se pueden apreciar estas coladeras que justamente son las que recogen las aguas de escorrentía de este estacionamiento para integrarlas a este canal de drenaje. Aquí tenemos un dren, un dren que se encuentra adyacente a un camino peatonal. Se trata de un dren rústico que en el momento está completamente cubierto de vegetación que va colectando escorrentías de esta zona aledaña y posteriormente se conecta a un centro comercial. Aquí se pueden apreciar ya las plantas Fragmites Australis, estableciéndose dentro del dren. Que son plantas que se caracterizan por establecerse en sistemas de humedales. Y justo en esta zona es en donde el dren pasa a un costado de lo que es un centro comercial. Podemos ver que aproximadamente a unos 30 metros se encuentra otra de estas coladeras que colectan las aguas de aquí del estacionamiento. Posteriormente estas aguas de drenaje son colectadas y se llevan hacia un reservorio de agua, escorrentías pluviales, en donde se acumulan y reciben un cierto tratamiento del agua. Esta es una estrategia de cómo poder descentralizar el tratamiento del agua de lluvia de manera que en áreas como estos estacionamientos se colecta el agua y se transporta hacia estas unidades. Aquí en esta zona podemos ver ya el cuerpo principal de este sistema de recolección de agua de lluvias. Aquí podemos ver esta zona en donde termina este sistema de captación, retención y tratamiento del agua de lluvia. Podemos ver aquí las plantas bien establecidas nuevamente y esta unidad muy probablemente colectora de estas aguas de escorrentía.